Si Dios me permite vivir, mil años hablar, mil años te amaré. El amor es más fuerte que la razón, nuevamente cantando el amor. Muñequita, mil, flor chiza, ya es parte de tu corazón. Muñequita, mil, flor chiza, ya es parte de tu corazón. Porque te amo, todo te aguanto, mi amor. Mil años pasará, seguiré amándote a ti. Mil años pasará, jamás, jamás te dejaré. Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir. Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir. No hay corazón en este mundo, que pueda amarte más que el mío. Mi eterno amor, mi eterno amor. A pasados tanto tiempo te sigo amando, tú eres el motivo para seguir. Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes, con tus celos y mal humor. Eres tu mi amor, mi amor. Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir. Para ti, el amor más puro y bello que Dios me mandó. Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir. Eres tu mi único amor, la razón de mi vivir. So, 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 te gustó. Eso, maravillosos del escenario, con sabor. Zapatillas, hay ru, por todo el Perú. Muñequita, Mili. Muñequita, Mili. Baila, baila, goza conmigo, mi amor. Y todos gozando, yo-ho-ho, yo-ho-ho. Y todos bailando, yo-ho-ho. Yo-ho-ho-ho.